Tenemos nuevamente la visita del doctor Alberto Servín Díaz, él es especialista en los trastornos del sueño y además vocero de la campaña Toma Leche. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Leticia, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Claro doctor, bueno anteriormente hemos hablado de los beneficios de un vasito de leche antes de dormirnos, pero siempre es muy importante estarle recordando a la gente porque la leche nos ayuda de verdad y científicamente también a poder tener una mejor noche de descanso. Claro Leticia, nos ayuda por dos factores, uno porque se recomienda que el vaso de leche sea tibia, entonces el calor nos induce el sueño, de hecho lo podemos ver en la época de calor que nos da un poquito más de sueño y por el contenido de una sustancia que se llama triptófano, esta sustancia nos ayuda a producir melatonina y serotonina y nos induce el sueño de una manera natural. Bueno y nosotros a veces pensamos que estamos durmiendo bien, pero no nos damos cuenta que no es así, me gustaría que habláramos por ejemplo del caso de la gente que ronca, es malo, nos debería de importar o no, porque tal vez a veces decimos, ah mi tío ronca, mi abuelito ronca, eso es normal, quiere decir que está descansando tranquilamente, ¿es cierto eso? Es cierto que el ronquido es parte normal del sueño y del dormir, pero desafortunadamente tenemos la imagen exagerada que vemos, por ejemplo incluso en las caricaturas donde la persona ronca muy fuerte y le ponen estas heces, pero realmente cuando una persona ronca muy fuerte, que moleste a la pareja, que deja de respirar, que se escucha fuera de la habitación, ya afecta la salud y estos son factores que inmediatamente sobre todo la pareja estable puede identificar o a veces como padres podemos identificar a nuestros hijos. ¿Qué debemos de hacer entonces si nos encontramos en esa situación? Primero tenemos que ver si el ronquido es muy molesto platicarlo con la pareja, o en este caso por ejemplo con los hijos, pero si nosotros vemos que es molesto, es repetitivo, tenemos que buscar atención médica, muchas veces solamente es un problema, puede ser nasal, un problema de un polio o un problema de un davique desviado y puede tener una corrección muy pronta, pero en algunas ocasiones el problema es muy grave y se requiere incluso hasta una máquina para ayudarle a respirar. Ok, ¿y cómo podemos hacer para asegurarnos de saber que sí de verdad estamos durmiendo bien, que estamos durmiendo las horas necesarias? Nos comentabas la vez pasada que son entre siete y media y ocho horas diarias que se tiene que dormir. Así es, le dice siete horas y media, ocho horas, lo que tenemos que dormir todas las noches en un solo bloque. No puede uno tomar o no tomar siesta, eso es un poquito opcional, que no sea más de 20 minutos, pero el sueño debe ser de buena calidad. ¿Esto qué significa? Yo me despierto listo para empezar el día con energía y no me debo de sentir cansado durante el día. Cuando personas por ejemplo se despiertan cansados, no rinden el día, tienen sueño, este es un sueño de mala calidad y hay un problema durante la noche. ¿Qué tal para todas aquellas personas que se quejan mucho, que sufren mucho de dolores de cabeza, ¿pudiera esto tener algo que ver con el hecho de que no se está durmiendo bien? Podría tener que ver exactamente con que a lo mejor el tiempo no es suficiente del sueño o el sueño es de mala calidad, como lo que comentabas en cuanto al ronquido. El ronquido hace que uno pueda dormir esas ocho horas, pero de mala calidad y es muy recomendable preguntarle a la persona, oye, además de roncar, te sientas la cabeza, te duele la garganta, a veces sientes la boca reseca. Entonces son factores nuevamente para buscar atención con nuestro médico primario de cabecera. Claro, además lo mencionábamos la vez anterior que tú estuviste acá también, que físicamente se te nota cuando no has dormido bien. Así es, se nota, tanto notan las personas como uno mismo lo nota, ¿no? Las otras personas nos ven las famosas ojeras, nos ven cansados, un poquito como apagados y uno mismo se siente lento, difícil concentrarse y esto si lo dejamos a largo plazo puede tener problemas serios de salud. Por eso el sueño cada vez va teniendo más y más importancia. Claro que si ahí lo tienen, señores, hay que ponerle atención a las horas y a la calidad de sueño que tenemos todas las noches. Entonces es muy importante estar muy bien descansados. Y bueno, para más consejos ustedes pueden visitar la página de internet. Tomaleche.com Ok, Tomaleche.com, están invitados para más consejos. Doctor, muchísimas gracias. Nosotros amigos, continuamos con más.